En realidad la transferencia de residuos no es tan compleja. Si nosotros quisiéramos un terreno de 1.500 o 2.000 metros, hacemos la transferencia, porque los camiones que juntan los residuos, los vienen, los vuelcan en una tolva y de ahí se carga un camión y se lleva a la planta de... Dentro de este predio. Ahora dentro de este predio, lógicamente después no, nos tenemos que ir de aquí. El gran tema son dos residuos distintos. Uno es la poda, que tiene un volumen enorme, son entre 40 y 50 viajes todos los días que entran al basural de poda, que todos conocen que lo que se hace es quemarlo, que no es el ideal, ambientalmente no es lo que corresponde, pero hasta ahora no se ha podido conseguir ninguna otra alternativa. Estamos en el estudio de la alternativa, que es el chipeado. Para lo cual hay que comprar como mínimo 3, 4 máquinas móviles, poder ir barrio por barrio, ir haciendo chipeo por zonas, y en eso estamos trabajando conjuntamente con las cooperativas, porque ellas también generan mucha poda por sus instalaciones. Y el otro gran tema es el resto, los residuos que vienen en los famosos volquetes de las obras, donde allí viene de todo. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo más selectivo, al volquete lo volcamos en un lugar solo, lo separamos, lo abrimos, recuperamos todo lo que es reciclable, y lo que es escondro lo utilizamos como relleno. Pero ese es un tema que casi diría yo que es el más preocupante de todos. Tenemos 2 o 3 alternativas que las estamos evaluando, estudiando, negociando, para poder trasladar, porque de aquí nos tenemos que ir sí o sí. ¿Y conseguir poder optimizar las chipeadoras? No solo resuelven problemáticas de residuos, sino que se genera otro recurso. Otro recurso, se genera otro recurso, se genera ahorro de traslado. La rama es muy costosa trasladarla, porque hace mucho bulto, no pesa nada. Generamos abono, fertilizante, para la industria de la madera también sirve para hacer muebles, o sea, tiene un montón de destinos. Pero lo que no hay que equivocarse es en la adquisición de la maquinaria. Hay mucha oferta, pero no todo es bueno. ¿Muchas ofertas? Lo bueno cuesta, lo bueno cuesta, y también hay que estudiar mucho el tema del mantenimiento. Esto funciona con cuchillas, y la renovación de las cuchillas es permanente, y hay que tener en cuenta el costo de esa renovación. Casi te diría que es el principal insumo, más allá del combustible, ¿no?